Lutti de rojo, primera vuelta, arranca en Villa del Totoral, llega bien con la izquierda Lutti, sorprendiendo, trata de pelear de afuera Blanco Hay combinaciones ahora por parte de Lutti, que lo puso contra las cuerdas, no hubo round de estudio, salieron a cruzarse Es la adrenalina de buscar la victoria, Lutti mucho más decidido, trabajando bien abajo, presionando mucho a la zona blanda, quitándole un poco de traslación a Cristian Blanco Se agacha un poquito Blanco, que va a buscar la cabeza de Lutti, Lutti tratando de avanzar con el jab Se paró ahora de zurdo Blanco, veremos si esa es su condición natural, es su segunda pelea como rentado Mete abajo Lutti, ahora se pone de diestro Ya modifique dos veces la planilla Nico, no la voy a volver a modificar ahora Diestro, zurdo, lo importante es que es versátil el amigo Barre los golpes Lutti, va con todo Blanco abajo Observa de cerca Julio Gómez, el árbitro de este combate Atención que está creciendo la precisión de Blanco en las réplicas, a pesar de que sigue insistiendo Lutti La izquierda apura dentro de Blanco cada vez que la suelta llega con claridad al rostro de Lutti Veo una inflamación en el ojo izquierdo de Blanco, a ver si se le cae el bucal a Blanco Un poco caído el párpado izquierdo de Cristian Blanco Le voló el bucal, ahí vemos la reiteración, con la izquierda lo tocó Bien Lutti, que no siguió golpeando Y están como tomándose su tiempo, me parece que está un poco ahogado Blanco Continúa la lucha Veremos si eso del párpado caído es algo natural de este hombre o producto de los golpes de Lutti Sí, llama un poco la atención, habría que repasar el inicio, pero llama un poquito la atención el párpado izquierdo Lo toca dos veces con izquierda Lutti Blanco avanzando desde el centro del cuadrado, hace cintura, levanta la guardia Combina ahora Buen gancho de Lutti al cuerpo otra vez Llega bien ahora Blanco Lutti por dentro combinando Se queda corto ahora Blanco que avanzó con los puños y no con las piernas Llega bien Lutti con la derecha, últimos 30 segundos, se va a la primera vuelta Una muy buena pelea, estamos viendo En Boxing Direct TV Hoy con los comentarios de Nico Samuilov Avanza Lutti Sale Blanco de las cuerdas Últimos 10 segundos Quedan cuerpo a cuerpo sin tomarse Ahora sí, últimos 10 Bien Blanco combinando arriba Se lo lleva por delante Campana, final del primero Nico Arrancó muy bien Alexis Lutti con muchas ganas Tratando de llevárselo por delante a Cristian Blanco Y efectivamente lo hizo Lo puso contra las cuerdas Le faltó un poco de precisión Pero se encontró trabajando muy bien al cuerpo Muy bien a los ganchos Muy bien a las costillas Si bien no lo desbordaba Era suficiente De a poquito Después del primer minuto Reapareció Blanco Esta es la acción en la que cae el bucal Tenía un poco abierta la boca Cristian Blanco Blanco con su izquierda Llegó, sin embargo Este round es para Lutti Que reapareció en el final 10 por 9 La izquierda llegó dos veces Primero abajo Después el gancho al mentón Y un cross de derecha 10-9 Para Alexis Lutti Que busca su primera victoria Andrés Arrancaron con todo estos chicos Segundo afuera Segundo rado Con todo Y coincido en la mirada que dan ustedes Arrancó muy bien Lutti Después Blanco Lo revirtió Y cerró bien La primera vuelta Me parece que hay promesa de pelea Ahora En lo que viene Y en lo que está por comenzar El segundo asalto Segunda vuelta En Villa del Totoral En el club Colón En esta noche de boxeo Por la pantalla De DirecTV 10-9 La tarjeta de Nico Samuilov Para Alexis Lutti El bailoteo de Blanco Lutti plantado en el centro Trata de elegir los momentos Para lanzar los golpes Llega bien con la izquierda Retrocede Blanco Levanta la guardia Lutti Trata de no exponérselo Toca bien a penitas Con la izquierda En la frente Pelea con la boca Entreabierta Blanco Lo cual provoca La caída del bucal Por ejemplo Ya lo vimos en el primer asalto Pero ahora estamos viendo Un Blanco mucho más decidido Salió como salió Lutti En el primero Vuelta en los golpes Con potencia Los dos A la zona alta Y a la zona baja Atención esos cruces Pasaron los latigazos Muy cerca Llega con una izquierda cortita Y una derecha Al mentón Lutti Contesta Blanco Buena combinación Por parte Del hombre de Cosquín En la provincia de Córdoba Va con todo hacia arriba Y la pelea Leo es muy buena Está muy bien armada Esta pelea Cuando parece que uno domina El otro responde Y se entregan A fondo Esta noche Uno de los dos Saldrá de perdedor O no O no Pero empatar No es perder También Es verdad No tienen empates Tampoco Lutti Que se agazapa Blanco Que lo espera Casi con el bucal Fuera De la boca Peligroso Lo de Cristian Daniel Blanco De pantalón negro Empieza a aparecer El cansancio Son boxeadores De pocas peleas Va Blanco Con los ascendentes Lutti Que lo trata De gastar A la zona baja Llega bien arriba Ahora con la izquierda Golpes cortos Y ascendentes Por parte De Alexis Maximiliano El travieso Lutti De pantalón rojo Combina Blanco Arriba Llega bien Se entusiasma Toca ahora Lutti con izquierda 30 segundos Para la finalización Del segundo Llegó bien Blanco Ahora Van al cruce Con todo Se cubre Blanco Pasaron de largo Los dos Haciendo cintura Lutti Codo no Vamos Vamos De llamar atención Julio Gómez Por la utilización Antirreglamentaria Del codo 10 segundos Finales Lo tocaba Lutti A Blanco Buena izquierda Ahora por parte De Lutti Un ascendente Campana Final del segundo Un gran round Estamos viendo En el club atlético Colón En Villa del Totoral En Córdoba Argentina A pesar del muy buen Cierre de Lutti El round es De Cristian Blanco 10-9 Empezó mejor Aprovechó su mayor Alcance de brazos Filtró muchas veces Su izquierda No tanto la derecha Pero la izquierda Fue un pistón Al principio Llegó un cross Llegó recta Y llegó ascendente Después Se olvidó de la media distancia Y se plantaron en la corta Ahí conectaron los dos Hubo pasajes En los que intercambiaban Muy duro Sin embargo Por lo acumulado Fue más para Blanco 10-9 Este segundo round 19 iguales La tarjeta extraoficial Andrés ¿Cómo lo estás viendo Ahí en borde de ring? Frenético Con Chocolate Blanco Yendo hacia adelante Apostando la cantidad Lutti Esperando el momento Para descargar Las manos más claras Del asalto Pero coincido Con su mirada Porque la verdad Que la insistencia Y la voracidad De Blanco Me parece que terminó Dándole el resultado En este segundo asalto 19 iguales La tarjeta extraoficial De Boxing Direct TV Pelea 4 Pelea corta El que haga mejor Las cosas Se lleva todo Veremos Cómo están De cardio Estos boxeadores Llega bien arriba Lutti Otra izquierda más De Lutti La sintió Blanco ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El Bucal Pensó que se le había caído El Bucal Julio Demas Llega con todo Ahora Lutti Paró Digamos una buena acción De Lutti Lutti Blanco tratando de sobrevivir Bien cubierto Bien cubierto El pupil de Cosquín Llega bien con la derecha Ahora Lutti Lo acomoda Contra las cuerdas Sale Blanco Ahora Ascendente de Lutti Hay más potencia En Lutti Se lo ve mucho más entero Tanto físicamente Como en potencia A pesar de que Blanco Continúa conectando La mella que hace Los golpes De Lutti Es muy superior Buena combinación De Blanco Con tres golpes Mucha puntería En Chocolate Blanco Es una gran pelea La que estamos viendo Por la pantalla De Boxing Direct TV Los dos cuerpos Cuerpos En el centro del ring Mete abajo Con todo Lutti Contesta Blanco Lutti otra vez Con el ascendente Van al cruce los dos Recibe ahora La izquierda Lutti Blanco con la boca Entreabierta Lo toca atrás Con la derecha Ahora izquierda más Boele el bucal nuevamente Y ya es la segunda vez Y ojo que tres veces Si el árbitro lo desea Le puede descontar un punto O si no Advertamos que Si considera Que lo deja caer A Drede Le puede descontar Un punto Desde cualquier momento Obviamente esto fue Por un impacto Pero ya es la Ahí está Clarita la señal de Gómez La última Apriete Porque si no Y me parece que se va a caer de vuelta Si porque está fuera de la boca El bucal Atención que lo toca Lutti a Blanco Mal parado El hombre De Cosquín Parece vacilar las piernas De Blanco Llega bien Lutti Atención que hace rato Que tiene la boca muy abierta Blanco Está trabajando En lo cabo El santafesino Mete bien la izquierda Ahora Todo de Lutti Últimos 20 segundos Se va un tercer asalto Muy favorable Para Alexis Lutti No me quiero meter En el comentarista No Pero por supuesto Esto Llega otra vez Lutti Últimos 10 segundos Avanza Blanco De piernas vacilantes Está como haciendo equilibrio Lo toca ahora Campana Final del tercero Y se fue Un tercer asalto Excitante Vibrante Habría que tener Esas maquinitas Para contar Cuántos golpes Lanzó Alexis Lutti Y seguramente De esa cantidad de golpes La inmensa mayoría Los habrá acertado Fue una máquina De tirar este hombre El hombre de Santa Fe El travieso Lutti Obviamente se lleva el round 10-9 La diferencia fue sideral Conectó mucho al cuerpo Acortó las distancias Se cerró muy bien Salvo algunos pasajes No se dejó Responder por las réplicas De un blanco Que sufrió Que padeció Este segundo round Y que Este tercer round Y que incluso Gracias a Julio Gómez Se salvó Se salvó de algo Se salvó de algo Que podría haber sido peor Atento Vamos a ver La diferencia De resistencia De estamina A favor De Lutti Es notoria Y de potencia También 10-9 Saca otra vez Diferencia El santafesino 29-28 La tarjeta extraoficial Andrés ¿Qué pelea estamos viendo? Me parece que Lutti Dio un paso grande En este tercer asalto Sí, creo que la diferencia Está en la defensa De uno y otro Porque Blanco Cuando ataca Es un boxeador Pero cuando se protege Es otro muy inferior Da muchas licencias Las manos que le tiran Lo golpean Y por eso Lutti Creo que pudo establecer Diferencias claras Cuarto y último asalto Se ve caminando Con alguna dificultad A Blanco, ¿no? Sí, sigue sorprendiendo Ese ojo Y pareciera Fijate la rodilla izquierda Pareciera que no levanta Tanto el pie No sé Andrés ¿Cómo la ves desde ahí? Lo del ojo Justo lo veo al lado A Sergio Chocolate Blanco Ustedes lo recordarán El coscoino Un guapo probador de ring Es hermano de este chico Y tiene los ojos Exactamente igual Lo del caminar Y lo del andar Sí, empezó a repiquetear ahora Sí Sí, tenés razón Estaba mirando la pierna Y se lo ve Vacilante Ahora está trabajando Están como rígidas las piernas Exacto Como que cuesta levantar Los pies del suelo Y doblar las rodillas Vete con todo el Uti Hace cintura Blanco Dando saltitos Retrocede No camina el ring Lo toca ahora El Uti Llega bien con la izquierda Busca Blanco Bien la derecha La conmoción Y la cuenta Llega a cinco el árbitro Esto es producto De la suma de castigo Va con todo ahora Luti Por la definición Nada que hacer Se terminó señores Se terminó Knockout técnico A favor de Alexis Maximiliano Luti Que sale del perdedor Y se lleva por primera vez Una pelea A su casa Se lo vio muy bien A Alexis Maximiliano Luti Y se lo vio muy bien Al árbitro Y vale la pena Destacarlo Cuando las cuerdas Solamente por las cuerdas No se fue al suelo Cristian Blanco Ya fue un llamado De atención Después de eso Luti se lo llevó Por delante Como lo hizo A partir del tercer round En adelante Todo fue de Luti Bien armadito Sólido Sorprende que Haya llegado esta pelea Con dos peleas Y las dos perdidas Por supuesto Tuve un nivel de posición Muy alto La reacción del árbitro Es la indicada Proteger al boxeador Ya no había más Era una cuestión Que se veía venir Knockout técnico Para Alexis Luti Y un presente para él Que comienza a ser De ilusión Andrés Muy buena victoria Fallo oficial De combate Ganador Por knockout técnico En el cuarto round Alexis El travieso Luti Y ahí está el travieso Manos arriba Por primera vez Gana su primer combate